Las autoridades en Medellín capturaron a alias Freddy Colas. Según el gobierno de los Estados Unidos, este hombre asumió el liderazgo en la banda criminal conocida como la Oficina de Envigado. Pese a que el detenido aparece en la lista Clinton, quedó en libertad debido a que no existe una orden de captura vigente en Colombia. Este es Freddy Alonso Mira Pérez, a quien apodan Freddy Colas y a quien vinculan con bandas de narcos comandadas por alias Sebastián. Freddy Colas cayó en Medellín este fin de semana. En la glorieta de Vizcaya y saliendo de un establecimiento público fue interceptado en un vehículo Mazda Blanco. Pero solo estuvo retenido varias horas porque la policía no encontró cómo mantenerlo preso. Luego de verificar que en ninguna condición figuran pendientes judiciales, el sujeto es liberado, entregado a sus familiares y a su abogado. Pese a que las autoridades vinculan a Freddy Colas con presuntos narcos y que su nombre está estampado en la lista Clinton, en Colombia sobre él solo existen sospechas. No hay ni orden de captura emitida ni decisión judicial al respecto. La Alcaldía de Medellín pidió mayor severidad a las autoridades para evitar, según dice, que delincuentes como estos permanezcan en la calle sin ser encarcelados.